Lo tengo. Deja que lo ate bien, ¿vale? Ahí está, mejor. Bien. ¡Hermano! Mira lo que me ha hecho Ricky. Un juguete nuevo. De hecho, ha sido cosa delicada. Ah, pues mola un huevo, Bowser. ¡Eh! Podría haber sido uno de esos... Uno de esos tres putos mosqueteros. ¡En guardia! Asqueroso, Rip. Eso es... ¡Tío, espera! Quizás no ha sido tan buena idea como pensábamos. Me ha caído, Wynn. Bien. ¡Suscríbete!